La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Una vez nada más en mi fuerte brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más se entrega el arma Con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días